El siguiente tema se llama Lo que me hace feliz Y así sí Lo que quiero ser lo que no soy En este momento de al partir Saltan pedazos mi valor La locumón en el viento Suena el estruendo De un silencio El cuerpo en tanto Quiere decir Lo que me hace feliz Me hace suplicar No te olvides de mí Al un lado del mar Lo que me hace feliz Me hace suplicar No te olvides de mí Al un lado del mar Sé que la memoria mata Y yo he dicho lo peor Vivir en un laberinto Que el recuerdo Quiero un hecho de esperanza Que no te duermo al corazón Hasta ver mis ojos en sus ojos No te olvides de mí Aire para mis colmones, con sabor a otro país Tierra desacostumbrada a mi alma Luna nueva, luna extraña, que mis ojos llegan a ver Y ahora de mi suerte incierta, todo cambia Que me hace pedir, me hace suplicar No te olvides de mi, a otro lado del mar Que me hace pedir, me hace suplicar No te olvides de mi, a otro lado del mar No te olvides de mi, a otro lado del mar No te olvides de mi, a otro lado del mar